... ...hombre yo, depende de las condiciones que se den... ...porque lógicamente si la cosa va para abajo... ...pues yo creo que a lo mejor en el espacio abierto con distancia... ...se podría quitar la mascarilla, en otras cuestiones me parece que no... ...yo que la quite todavía no... ...prudente, yo creo que tenemos que ser prudente... ...que la cosa todavía, ahora está repuntando otra vez la cosa... ...así que hay que ser prudente... ...y la mascarilla, si la llevamos este verano no nos va a pasar nada... ...no sé, no entiendo en estas cosas... ...los sanitarios ellos entienden que dicen quítala o déjala... ...pero usted tiene ganas de que la quite... ...sí, me encantaría... ...por una cierta parte me gustaría, por mí porque voy a agobiar... ...pero por otra no, prudente no es... ...debería de tardar un poquito más la verdad... ...hombre, deseando de que se quite... ...no ve que yo no me la pongo porque tengo sinusitis... ...claro, estoy deseando que la quiten ya... ...claro, lo veo normal... ...debien de quitarla ya... ...bueno, es que... ...es muy complejo... ...la mascarilla nos protege de muchas cosas, ¿eh?... ...de muchos contagios... ...de las alergias, de la gripe... ...¿eh?... ...no es el momento de quitarla... ...yo pienso que no es el momento... ...había que aguantar un poquito más... ...¿eh?... ...hasta que las cosas ya estén más... ...más calmaditas y eso sí... ...pero las mascarillas, sin darnos cuenta... ...no es protege de muchas cosas... ...hablo personalmente de mí... ...eh, yo creo que sí, que es prudente... ...ya está casi todo el mundo vacunado... ...yo estoy vacunada desde enero... ...porque trabajo en la residencia... ...yo creo que sí, que ya es hora, vamos... ...ya es hora de que pasemos el veranito mejor... ...ja, ja, ja... ...a ver si la quitan, yo no me la quito... ...ya por costumbre me la dejo puesta... ...y por precaución... ...hasta que vea que está todo... ...correcto... ...pero yo seguiría con la mascarilla... ...llegándola, ya es un hábito... ...ya salgo de la casa y automáticamente la cojo... ...me la coloco y... ...y ya está, yo seguiría con la mascarilla puesta... ...sí, yo igual, porque ya es costumbre... ...ya estamos acostumbrados todos con la mascarilla... ...pues yo voy andando y me voy asfixiando... ...me gustaría no llevarla, pero me da apuro... ...y la llevo puesta por lo mismo... ...porque hay que tener precaución... ...bueno, depende, si hay más contagiados en Ceuta... ...creo que no, mejor que no... ...pero ya depende de la gente... ...¿y tienes ganas? ...sí, sí, la verdad... ...así volvemos como antes, la verdad, sí...